Nuestra historia no es de ahora. Ese corazón lo conoces desde hace mucho. ¿Recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima? Y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones. Eslogans como Miraflores te quiere, tu radio cada día mejor, sonido clarito en tu radio, la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente. No hemos cambiado, seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón. Fundada en 1935, ahora en todas tus redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital, cambia su propuesta cotidiana, porque todos nosotros debemos ser escuchados. Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva. Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea. Síguenos en todas nuestras redes sociales. Miraflores TV Digital, porque todos somos comunicadores. Miraflores TV Digital, desde hace 84 años, formando parte de tu corazón. Ahora en todas tus redes sociales. Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia. Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook. Miraflores TV Digital, interactúa con nuestra cuenta de Instagram. Miraflores TV Digital. Si te perdiste algún programa en vivo, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Miraflores TV Digital, porque tú eres parte de nuestra historia. Desde hace 84 años. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Estamos transmitiendo desde Lima, Perú, para todo el ciberespacio. Mi nombre es Juan José Sandoval y esto es Tecnología y Negocios. Todos los miércoles a partir de las 8 y 15 de la noche, los protagonistas de la innovación en el Perú están aquí en Miraflores TV Digital. Todos los miércoles a partir de las 8 y 15 de la noche, vamos a empezar a entrevistar a los protagonistas de la innovación en el Perú. La gente que hace la industria, que protagoniza, que sobresale en la industria del Perú, en el mundo de los negocios, los peruanos que son emprendedores, los peruanos que muestran la garra en la cancha y apuestan por este país bendito, este bendito Perú, desde donde estamos transmitiendo para toda la galaxia. Somos Miraflores TV Digital, una estación que fue históricamente radial y ahora se reinventa, se rediseña a través de las redes sociales como Miraflores TV Digital. Hay muchos eslogans que han trascendido en el tiempo en la cultura peruana. Uno de ellos es tu viejita Radio Miraflores, que es la que representa a este canal fundado en 1935 por Ricardo Palma Michelsen. Muchas gracias a nuestros auspiciadores por el apoyo que nos dan para seguir en este programa. Tenemos más de 100 emisiones en vivo que hemos realizado. Más de 400 invitados, todos ejecutivos, vicepresidentes, CEOs, gerentes generales comerciales de marketing, de logística, innovadores, gerentes de innovación, de tecnología de la información. Tanta gente que hemos tenido oportunidad de compartir y de ofrecerles a ustedes, más que nada, la posibilidad de que puedan conocer quiénes son los protagonistas de la innovación en el Perú. Muchas gracias a nuestros auspiciadores. AOC, líder mundial en la fabricación de televisores, monitores y señalización digital. Estamos en Facebook como AOC Perú. UHI Perú, consultoría contable, financiera y empresarial. UHI Perú es la consultora de los emprendedores peruanos. Visita nuestra web uhiperu.com. Tienes problemas de espacio en tu oficina. Almacenes Safe Papers es la solución para liberar tu espacio de documentos. Visita almacenes safepapers.com. Las herramientas digitales que posicionan tu negocio en Internet. Esas posibilidades que nos da el mundo del Internet. En la era digital, en el mundo de los negocios circulares, los negocios sociales, estamos siempre abiertos a que nos puedan contactar. Así que puedan contactar con Miraflores TV Digital o nosotros a través de nuestro fanpage Tecnología y Negocios con eCommercial. Vamos a tener un programa muy interesante hablando de innovación en el sector turismo, en el mercado peruano y también a nivel regional. No quisiera terminar este segmento sin mencionar que la semana pasada estuvimos en el estadio Alejandro Villanueva, el estadio de Alianza Lima, haciendo la cobertura de lo que fue la renovación del contrato publicitario de la marca AOC. AOC es una marca importante taiwanesa, líder mundial en fabricación de televisores y que tiene mucho compromiso con el marketing deportivo y en este caso renovando la confianza. Ya son 10 años que tiene la marca AOC en Perú vinculado a la Alianza Lima. Y es una oportunidad para que una marca impacte de manera en la cultura popular, en este caso con un equipo del pueblo que tiene mucha trascendencia y el tener presencia en la camiseta deportiva del club Alianza Lima le ha traído mayores réditos a la gestión de Roberto de la Cruz, gerente actual, gerente regional, cono sur de AOC, viendo la operación para Perú, para Chile y para Bolivia. Entonces, nuestras felicitaciones para el señor Roberto de la Cruz, gerente general de AOC aquí en Perú y también por la renovación del contrato publicitario con el club Alianza Lima. Se quedan hasta el 2022. Todavía tenemos mucho por hacer con la tecnología aplicada al mundo del deporte. En este caso, AOC aporta mucho a lo que es el recito deportivo con el tema de los paneles. Hay tres paneles convirtiendo el estadio Alejandro Villanueva en el más importante, en el más moderno del Perú, contando con tres paneles gigantes de alta gama, digamos, de nitidez. Se han reforzado el tema de los sistemas de sonido, haciendo una versatilidad y generando que se pueda tener sonido específicamente para música y sonido específicamente para perifoneo. Esto hace que la experiencia de la gente que va al estadio a espectar un partido o un espectáculo artístico tenga también una grata sensación a la hora de ver el partido. Y también la tecnología que está a ras de campo, que también va a permitir que la publicidad mejore en su calidad de contenido. Eso es muy importante y por eso reiteramos el aporte que ha desarrollado a lo largo de 10 años la marca AOC en el mercado peruano a través de la apuesta publicitaria con el Club Alianza Lima, a saber, el club más popular que hay en el país y que tiene un arrastre espectacular. No ha permitido que la marca AOC tenga una exposición muy importante para el mercado, generando mucha venta y convirtiendo a la marca AOC en el mercado peruano como la tercera marca más importante. Entonces tiene mucha garantía, seriedad y sobre todo agradecemos pues el apoyo que nos da AOC a este programa Tecnología y Negocios todos los miércoles a partir de las 8 y 15 de la noche. Quiero agradecer una vez más a nuestros auspiciadores AOC, la marca Philips, UHI Perú Consultoría Contable Financiera y Empresarial. UHI es la consultora de los emprendedores peruanos visiten uhiperu.com Tienes problemas de espacio en tu oficina almacenes Safe Papers es la solución para liberar tu espacio de documentos visita almacenes safepapers.com Bueno, vamos a presentar al primer invitado, al invitado especial de este programa con el cual vamos a dedicarnos a conversar largo y tendido lo que es el turismo y las innovaciones tecnologías que la innovación tecnológica que se desarrolla en el sector turismo en el Perú vamos a estar conversando con Rafael Ospina Ocio él es vicepresidente y CEO para Latinoamérica de Redbus es un proyecto sumamente interesante y él nos va a contar un poco más al respecto así que con esto tenemos buena información para ustedes así que conéctense, compartan este video con toda la gente que esté interesada en el mundo de la tecnología y los negocios mi nombre es Juan José Sandoval y los espero todos los miércoles a partir de las 8 y 15 de la noche aquí en Miraflores TV Digital, tecnología y negocios con los protagonistas de la innovación en el Perú vamos a una pausa comercial y regresamos con Rafael Ospina Ocio vicepresidente y CEO para Latinoamérica de Redbus esto es tecnología y negocios en Miraflores TV Digital una pausa y regresamos de la moda a la modernidad del arte y los autos a la arquitectura el diseño europeo está en todas partes y alrededor nuestro de la media aurea a la perspectiva lineal los europeos no solo han estado diseñando han estado inventando y en todo ese tiempo Philips ha estado siempre presente el diseño y una fascinación por el potencial de la luz ha definido quienes somos una filosofía incorporada en el Ambilight una experiencia televisiva de inmersión total ahora es el tiempo de traer a nuestra nueva gama el diseño europeo y Ambilight elaborado meticulosamente nuevos materiales fantásticos presentando el nuevo procesador de imagen P5 construido para la era del video on demand con explosiones de color negros lujosos rango dinámico extendido movimiento más suave y preciso y por supuesto Ambilight llevando el diseño más allá de la apariencia liderado por la nueva serie OLED 9 de 65 pulgadas una amplia gama de nuevos modelos impresionantes porque el ver mejor nunca está pasado de nuevo de la moda a la modernidad del arte y los autos a la arquitectura el diseño europeo está en todas partes y alrededor nuestro de la media aurea a la perspectiva lineal los europeos no solo han estado diseñando han estado inventando y en todo ese tiempo Philips ha estado siempre presente el diseño y una fascinación por el potencial de la luz ha definido quienes somos una filosofía incorporada en el Ambilight una experiencia televisiva de inmersión total ahora es el tiempo de traer a nuestra nueva gama el diseño europeo y Ambilight elaborado meticulosamente nuevos materiales fantásticos presentando el nuevo procesador de imagen P5 construido para la era del video on demand con explosiones de color negros lujosos rango dinámico extendido movimiento más suave y preciso y por supuesto Ambilight llevando el diseño más allá de la apariencia liderado por la nueva serie OLED 9 de 65 pulgadas una amplia gama de nuevos modelos impresionantes porque el ver mejor nunca está pasado de moda la historia no es de ahora ese corazón lo conoces desde hace mucho recuerdas cuando prendías tu radio y estabas listo para sintonizar la mejor música en toda Lima y los comentarios del día a día que marcaron una época de oro en las comunicaciones slogans como Miraflores te quiere tu radio cada día mejor sonido clarito en tu radio la esquina de la alegría y ahora una mirada diferente no hemos cambiado seguimos siendo ese recuerdo que está presente en tu corazón fundada en 1935 ahora en todas tus redes sociales Miraflores TV Digital porque todos somos comunicadores estamos transmitiendo desde Lima Perú para todo el ciberespacio mi nombre es Juan José Sandoval y esto es tecnología y negocios todos los miércoles a partir de las ocho y quince de la noche aquí en Miraflores TV Digital los protagonistas de la innovación en el país están aquí en Miraflores TV Digital nos acompaña Rafael Ospina Ocio él es vicepresidente y CEO para Latinoamérica de Redbus ¿Cómo estás Rafael? Muy bien gracias Juan José por la invitación te felicito por el programa no gracias a ti por venir encantado de estar acá este bueno estamos haciendo la cotación de que no precisamente eran del sector turismo ustedes no somos del sector turismo y nos enfocamos precisamente a lo que es la parte de la industria del transporte terrestre el transporte específicamente el transporte en bus interprovincial sí ajá me estabas comentando de que esto surgió de una idea de una experiencia de usuario digamos claro los creadores que ya no están ya no pertenecen a la marca a la empresa han vendido ya su responsabilidad eran gente que vino a correr tabla al Perú extranjeros que vinieron a correr tabla y se vieron con un vacío claro ellos digamos estaban acostumbrados a poder comprar pasajes de bus de una manera más simple más digital ajá venían de Europa y cuando llegaron acá y querían digamos buscar este producto no lo encontraban ningún servicio podía ofrecerles algo así la información era difícil de conseguir entonces se les ocurrió la idea de construir algo como esto siete años después estamos acá y fue una idea muy muy buena exitosísima que después fue comprada y fue invertida por otra gente para llevarla a la siguiente escala ajá entonces inició como bus portal y ahora se renombró como Redbus Redbus Redbus.p específicamente y bueno y ya estamos acá después de siete años construyendo y siguiendo evangelizando tratando de digitalizar más este mundo en Perú están a nivel nacional sí claro que sí es una plataforma digamos ajá al estar en internet justamente las fronteras cada vez son más fáciles de romper y nosotros tenemos rutas a todo nivel nacional y ofrecen disponibilidad de 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 boletos básicamente somos somos una plataforma de venta de pasajes de bus entonces las empresas de transporte los operadores de bus publican en nuestra plataforma los diferentes servicios que ofrecen en las diferentes rutas y nosotros se las ofrecemos a nuestros clientes a través de la página web a través de la aplicación o de la página web directamente en el móvil con el celular de cada quien y hay muchas muchas líneas de transporte en Perú más allá de lo que bueno habrá el triple de informales ¿no? pero ¿hay muchas o son realmente un sector pequeño? hay muchísimas hay muchísimas empresas ¿no? estamos hablando de más de 200 empresas que ofrecen servicios de intermunicipales interprovinciales así es las empresas digamos puede ser un bus chico o un bus grande los que vemos en las carreteras ¿no? que hacen rutas largas tienen que ser más grandes obviamente en cuanto a la formalidad digamos nosotros tenemos ciertos parámetros para poder trabajar con las empresas pero en realidad nosotros no somos una 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 agencia que que regule esto pero si les pedimos ciertas cositas a los a los operadores de bus y trabajamos en conjunto con ellos somos aliados de ellos somos un canal de ventas para ellos le traemos tráfico de gente digamos que está más digital cada vez más y y vamos derivando el tráfico hacia ellos para que puedan de alguna forma comprar pasajes en nuestra plataforma en donde compiten las distintas empresas de buses como un marketplace específicamente para pasajes de bus porque ahora que lo mencionas si en realidad no es precisamente sector turismo porque hay gente que se transporta porque yo voy mucho a Cañete y tomo este soyuz claro entonces no es precisamente turismo y así como yo hay mucha gente que va hacia Guaral y regresan en la noche o sea no solo es para ir a pasear sino es este movimiento de transporte la gran mayoría de nuestros usuarios y que lo hacen con bastante frecuencia inclusive al comprar el pasaje son personas que o bien van por comercio o por trabajo o para visitas familiares el tema del turismo interno los viajes de vacaciones eso ocurre también pero no en un porcentaje tan alto como los tres motivos que te mencioné al inicio pero nació la plataforma como algo específicamente para las personas que de alguna forma eran mochileros o los extranjeros que querían ir que se iba a correr olas como tú dijiste o hacer viajes internos por el Perú que también hay muchísimo interés por eso sí y bueno este aplicativo tiene un límite de usuarios actualmente más o menos cuánta gente están atendiendo no es que tenga un límite de hecho nosotros lo que reconocemos en el Perú y en todos los países de Latinoamérica que la oportunidad es gigantesca ajá entonces qué sé yo hoy día estamos vendiendo sobre todo en estos meses en donde digamos acabamos de pasar las fiestas patrias en donde sí hay más turismo interno por vacaciones arriba de los 5 mil pasajes diarios ajá pero la oportunidad es gigante porque en el Perú se venden por ahí más de 100 mil pasajes al día ajá entonces digamos no es que haya un límite de usuarios quisiéramos llegar a todos a todos los potenciales compradores que hay en el mundo digamos en el Perú todos los días pero hay ciertas limitaciones como por ejemplo que la digitalización o la penetración de la tecnología todavía no llega a todos los segmentos está creciendo muchísimo ¿Lima sigue siendo el foco de lo que operan ustedes? no no es el foco de donde operamos operamos a nivel nacional sin embargo hay más usuarios en Lima que en otras partes ¿Después de Lima? va por ciudades grandes Arequipa Trujillo Chiclayo Cusco pero en realidad lo bonito de este negocio es que además conecta Lima con otras ciudades siempre entonces el Lima-Trujillo por ejemplo es una de las rutas más buscadas y más vendidas pero como te digo la oportunidad no está tanto en digamos si es que hay plataformas como la nuestra y competimos con ellas sino más bien en la digitalización de los usuarios así es como te digo la oportunidad es cien mil o más y nosotros estamos captando cinco mil seis mil diarios entonces eso nomás es un porcentaje de cinco o seis por ciento y esto tiene para crecer muchísimo más ¿qué se requiere? más allá de la penetración de internet en provincias quizás lo principal es tiempo vamos a esperar y somos muy pacientes sabemos que esto es no es una carrera de cien metros ahora que estamos con el tema de los Panamericanos es una maratón es algo que tenemos que nosotros seguir invirtiendo seguir haciendo nuestro trabajo evangelizando trabajar muy de la mano con los operadores de bus que son nuestros aliados digamos en todo esto no hay forma de que nosotros crezcamos si es que nuestros operadores de bus no venden más a través de nosotros queremos que cada uno de ellos venda más entonces digamos ¿qué trae una plataforma como la nuestra? que alguien pueda acceder a la información y ver qué sé yo precios servicios horarios y comparar y de esa forma saber cuál prefiero yo cuál encaja para mí cuál encaja para mi familia para mis acompañantes entonces al tener más acceso a la información pueden sentirse más contentos con el servicio que reciben y después darnos su feedback a través de la plataforma también de esa forma el operador de bus puede reaccionar ante ese feedback si le dicen me encanta el aire acondicionado me encanta que haya wifi me encanta la atención entonces saben qué está funcionando y también pueden saber qué cosa no está funcionando y de esa forma corregirlo mejorar y cada vez competir digamos por esa ruta en vender más y más entonces es muy interesante cuéntame un poco de la estructura cómo soportan un portal o el aplicativo todo el sistema de lo que es redbus.p qué se necesita un equipo de cuántas personas qué especialidad sistemas solamente bueno como te dije esto comenzó hace 7 años con un sueño muy interesante muy bonito que además creció y fue recibiendo inyecciones de capital y llegó a donde estamos hoy la empresa que fue el principal inversionista es una empresa india justamente redbus también se llama redbus y allá hay un equipo enorme y ese equipo digamos trabaja básicamente para la india pero también nos ayuda y nos da soporte y nos ayuda a escalar a llevar la empresa al siguiente nivel pero acá se desarrolla toda la magia acá tenemos un equipo tecnológico un equipo de producto equipos comerciales que atienden las necesidades de los operadores de bus equipo de marketing digital que va generando cada vez más visitas más promociones nos hace cada vez más conocidos tenemos equipos de bueno fuertes de contabilidad hay que trabajar muy de la mano con los operadores de bus hacer conciliaciones es un digamos es una empresa un tipo de empresa al ser un marketplace que tiene tanto como cliente el usuario que se mete a la plataforma y compra pero también como cliente al operador de bus que quiere darnos su inventario para poder venderlo en la web entonces son sí se requiere mucho profesionalismo y también mucha innovación porque no es una industria que ha existido hace mucho tiempo entonces hay que ir de alguna forma marcando el camino definiendo buenas prácticas y todo está cambiando como una empresa tecnológica si uno se duerme un par de meses ya estás tarde claro que sí mencionaste la India ¿cómo se llama Redbus allá? es Redbus justamente esa es la marca de la India que entró aquí bueno y allá debe ser un gigante por los volúmenes que tiene como país en cuanto a personas y es más y siempre es interprovincial nunca han tocado el tema urbano no nunca se ha tocado el tema urbano lo que ha habido lo que hemos explorado en Perú que también se vende bastante es una ruta hacia Guayaquil por ejemplo ¿desde Piura? claro desde el Perú de Tumbes de Piura se puede manejar esas rutas pero igual el foco el core del negocio la base del negocio y siempre el turismo interprovincial dentro de cada país claro que sí bueno antes de ir a la pausa comercial mencionadas la India están en Perú dentro de tu gestión ¿qué países están tocando? bueno acá estamos tocando Perú y Colombia y Colombia son los dos países que nacieron en Latinoamérica ¿Colombia a nivel nacional también? sí a nivel nacional en estadios distintos acá son siete años allá son tres años únicamente que tenemos operando entonces la cantidad de operadores de bus que están afiliados a Redbus en Perú son muchos más que los que están en Colombia pero lo bonito es que Colombia y Perú representaban una oportunidad similar ¿por qué? porque son países que tienen muchas ciudades la geografía es complicada no hay una infraestructura de aviones tan penetrada en ninguno de los dos países y hay muchísimas rutas que conectan las ciudades así es entonces por eso es que fue una fue estratégico abrir esos dos países por ahora ¿similares de alguna u otra manera? con muchas diferencias obviamente pero fueron similares en esos puntos que te digo entonces lo que pudimos lograr en Perú en estos siete años lo estamos tratando de replicar en Colombia buenísimo vamos a seguir hablando de Redbus y de todos los planes de crecimiento ¿no? de esta empresa peruana internacional ¿cómo mencionarla? es una empresa peruana nació hace siete años aquí en el Perú para atender necesidades en el Perú que fue recibiendo inversionistas de otros países y locales y hoy tenemos la ventaja de que tenemos un conocimiento muy fuerte del mercado local pero además con buenas prácticas que seguirle a un mercado que es sumamente tecnológico como la India buenísimo Rafael Ospina Ocio vicepresidente y CEO para Latinoamérica de Redbus.p estamos conversando con él y vamos a seguir conversando a lo largo de este programa tecnología y negocios todos los miércoles a partir de las 8 y cuarto de la noche vía Miraflores TV Digital una pausa comercial y regresamos ¿Cómo te va con tu archivo documentario? ¿Tienes problemas de espacio en tu oficina? Somos Almacenes Safe Papers Servicios de archivo histórico para todo tipo de profesionales y empresas Visita nuestra web www.almacenes safepapers.com o llámanos al 993745410 Almacenes Safe Papers Almacenes Safe Papers De la moda a la modernidad del arte y los autos a la arquitectura El diseño europeo está en todas partes y alrededor nuestro De la media aurea a la perspectiva lineal Los europeos no solo han estado diseñando han estado inventando Y en todo ese tiempo Philips ha estado siempre presente El diseño y una fascinación por el potencial de la luz Ha definido quiénes somos Una filosofía incorporada en el Ambilight Una experiencia televisiva de inmersión total Ahora es el tiempo de traer a nuestra nueva gama el diseño europeo y Ambilight Elaborado meticulosamente Nuevos materiales fantásticos Presentando el nuevo procesador de imagen P5 Construido para la era del video On Demand Con explosiones de color Negros lujosos Rango dinámico extendido Movimiento más suave y preciso Y por supuesto Ambilight Llevando el diseño más allá de la apariencia Liderado por la nueva serie OLED 9 De 65 pulgadas Una amplia gama De nuevos modelos Impresionantes Porque el ver mejor Nunca está pasado de nuevo ¿Cómo te va con tu archivo documentario? ¿Tienes problemas de espacio en tu oficina? Somos Almacenes Safe Papers Servicios de archivo histórico para todo tipo de profesionales y empresas Visita nuestra web www.almacenes safe papers punto com o llámanos al 993745410 Almacenes Safe Papers Almacenes Safe Papers Miraflores TV Digital Cambia su propuesta cotidiana Porque todos nosotros debemos ser escuchados Ampliando nuestros contenidos en vivo y el desarrollo de la actualidad cultural, política, social, científica y deportiva Lo que pasa en Perú, en Sudamérica y el mundo que nos rodea Síguenos en todas nuestras redes sociales Miraflores TV Digital Porque todos somos comunicadores Miraflores TV Digital Desde hace 84 años Formando parte de tu corazón Ahora en todas tus redes sociales Síguenos, comparte, comenta y forma parte de esta gran familia Contenidos en vivo Contenidos en vivo a través de nuestra página oficial de Facebook Miraflores TV Digital Interactúa con nuestra cuenta de Instagram Miraflores TV Digital Si te perdiste algún programa en vivo Suscríbete a nuestro canal de YouTube Miraflores TV Digital Porque tú eres parte de nuestra historia Desde hace 84 años Seguimos conversando con Rafael Ospina Ocio Que es vicepresidente y CEO para Latinoamérica de Redbus Es una startup peruana Pero con corte global Y que tiene muchas e interesantes proyecciones Para el mercado peruano Y en el mercado regional Rafael, me estabas contando Tienes 160 operadores solo aquí en Perú Sí ¿No? Son 160 empresas de transporte Las que confían en Redbus Y nos dan asientos para vender en nuestra plataforma Porque hay licencias que son interprovincial Pero muy adentro del Perú Y que solo son de un distrito a otro Y por eso es que te digo Que se necesitan equipos comerciales fuertes Que tengan mucha experiencia con trabajo de campo Que van a tocar en la puerta los operadores de bus O sea, muchas no salen de Lima De hecho, la mayoría de empresas de transporte Está en el interior Entonces, ahí tenemos que hacer trabajo de campo Hablar con ellos Enseñarles el beneficio de trabajar con Redbus Por ahí hacer una prueba Y cuando hacen una prueba y les gusta Vienen con nosotros Pero más allá de, por ejemplo El tema informativo O que puedan ellos nutrir Nutrirle a ustedes El tema de información de disponibilidad de vuelos De pasajes La gente Tiene que asumir también el rol de transformación digital Por ejemplo, hay gente que no trabaja con tarjetas No, ese es un reto súper importante ¿Y eso lo asumen ustedes? ¿Lo empujan? ¿Lo promueven? Lo empujamos Pero también lo tomamos como Como Digamos, una condición Del mercado Y tratamos de hacer cosas para Llegar a los que no tienen tarjetas O sea, la población bancarizada del Perú Es 30%, 35% Y nosotros queremos llegar al resto Claro que sí Entonces, ¿qué hacemos? Dentro de nuestra plataforma Y bueno, ya tiene varios años Los medios de pago Que se conocen como medios de pago alternativos No bancarizados Generamos un cupón Un código Y esta persona que decidió comprar su pasaje Tiene un tiempo para ir con ese código Y pagarlo En una tienda En un banco En una agencia cualquiera De un banco Un agente bancario Que está a nivel nacional Y nos apoyamos de esas redes Para que las personas Que quieren pagar con un billete O que no tienen una tarjeta O que no confían todavía En general En el internet Para poner su tarjeta Lo puedan hacer de otra forma Entonces, ¿qué cosas vemos? Vemos que quien tiene tarjeta Pero no confía Intenta una vez de esta forma Paga, viaja Sale contenta, contento Lo hace una segunda vez Y una tercera ya pone su tarjeta Porque confía en la marca Entonces nos convertimos De alguna forma En una marca Que evangeliza Y convierte más usuarios Al mundo del internet Bancarizado Y aquellos que no tienen tarjeta Lo pueden hacer de esa otra forma Claro Y bueno Y pueden Igual disfrutar De Digamos De la transacción Que se genera En un canal digital En un aplicativo O en una página web O sea Claramente hay más penetración De smartphones Que de tarjetas de crédito Entonces queremos llegar A todos los que tienen smartphones Por ejemplo Tú Estabas mencionando Hace un rato Por ejemplo Tienes una experiencia Anterior En PayU Que es una marca Global De pagos Y que también Y que también Has movido La operación En diversos países ¿Cómo ves el tema De Perú Tú has estado En Argentina Has estado En Panamá Mencionabas Un 35% Que seguramente Va a seguir creciendo De compras online De gente que compra online ¿Cómo estamos En comparación A otros países De Chile Argentina Colombia Bueno Hay dos métricas Para compararlo Una es el volumen De personas que existe Entonces de por sí Brasil México Argentina Colombia Son países Que tienen más personas Entonces El universo De compradores Va a ser mayor Pero la otra métrica Que es importante Es justamente La penetración De compradores online En cada país Entonces En el Perú No llegamos A 7 8 millones De compradores online Cualquier producto O servicio No hablo de Redbus Cualquier producto O servicio De los 33 millones Que somos En Colombia Están como en 13 14 De los 42 millones Que son En Chile Que son 17 millones De personas Ya hay casi 7 millones De compradores Entonces Porcentualmente Es mucho más penetrado Y Argentina Que es el que más sorprende De 43 millones De personas Son 26 millones De compradores Por internet Entonces ¿Cuál es lo bueno De esto para el Perú? La tendencia El crecimiento Es mucho mayor En el Perú Que en otros países En otros países Ya llegan A una curva Un poquito más De madurez Mientras que nosotros Todavía seguimos Creciendo exponencialmente Entonces Cada vez más personas Entran al mundo El internet No es que sea Un temetario Pero los jóvenes Entran a trabajar Ya tienen una tarjeta Y ellos ya pueden Comprar online Y ya nacen Con ese chip Entonces De eso digamos Está cambiando Como te digo También es un tema De paciencia Porque es una carrera A largo plazo Entonces Con objetivos realistas Claros Y realizables De llegar quizás A un 10% De compras digitales Versus compras totales En un plazo De uno o dos años Digamos Se está cumpliendo Un plan estratégico Claro Y además Muy escalable En el futuro ¿Un rol de la empresa Privada o también Tiene que comprometerse El Estado? No, no, no Es un rol de todos No solamente El Estado Y la empresa privada Sino también Uno como consumidor Informarse Pero también No tenerle miedo A la internet De hecho Es una compra Bastante segura Si en Perú Llegas a contar 160 Empresas de transporte Que ya tienen Registradas ¿Colombia cuántos tiene? Como te digo El tema es que Acá tenemos 7 años Operando En Colombia Tenemos 3 Estamos encima De las 60 Pero todavía Hay un camino largo Por recorrer Y allá hay más Empresas de transporte Que aquí ¿Y qué otros países Estás atacando? Por ahora Esos son nuestros Dos países Pero como te comenté Hace un rato La geografía La cantidad De ciudades Que hay La infraestructura De aeropuertos Que no es tan Desarrollada En varios países De la región Hacen países Como Ecuador Bolivia El mismo Chile Bien interesantes Para este negocio Yo por ejemplo He viajado En Colombia A provincia En bus Y usaban Mucho cúster Lo que acá Le llamamos La cúster ¿No? Hay muchísimas Y nosotros Tenemos afiliadas Varias de esas Empresas Sí Este Y porque las rutas Allá a veces Son hasta más cortas Claro Y son muchísimas Acá tenemos 160 empresas Más o menos Afiliadas Y 800 rutas Y 800 rutas Que cubrimos Y allá Con 60 y pico Empresas afiliadas Más de 10 mil Más de 12 mil Rutas Son rutas Muy chiquitas Que son conectadas Como te dices Por cústers O también Empresas Perdón Buses grandes Pero Pero sí Esa es la parte Específica Que tiene cada país Que hace que cada industria Sea distinta Claro que sí Y seguramente Bolivia También debe tener Una similitud Porque también debe tener Bastante Y bueno ¿Y qué otros países Piensas En un futuro Yo creo que Ecuador Bolivia ¿Es parte de tu gestión O hay un gerente De expansión internacional? Yo manejo Yo manejo Toda la región Y los países Que entren después En nuestro plan estratégico Pero En el corto plazo Nuestro objetivo Es penetrar el Perú Consolidarnos en el Perú Ser los más conocidos En el Perú Como lo somos De hecho Pero continuar En ese camino Continuar evangelizando Ser socios estratégicos De nuestros operadores De bus Y hacer lo mismo En Colombia ¿Cuánta gente Trabaja aquí en Perú En Red Bus? Somos bastantes Ya somos unos En total Entre Perú y Colombia Seremos unas 100 personas Acá Acá como tenemos La Digamos La casa matriz regional Somos 90 ¿Dónde están aquí En Lima? Estamos en Magdalena Magdalena ¿No? Y tienen En Provincia ¿Cómo hacen? El equipo de marketing Tenemos El equipo de marketing Está aquí Está Desde Lima Hace toda la parte De performance De inversión En marketing digital Trabaja muy de la mano Con Inversiones en Google En redes sociales Generación de contenido Pero tenemos un equipo Comercial Que atiende Los operadores de bus Distribuido a nivel nacional Claro Porque como estabas mencionando Hay empresas de transporte Que pronto Ni siquiera están en Lima Por supuesto Si desde Lima Si desde Lima queremos afiliar A las 200 empresas No lo vamos a lograr Hay que estar ahí Hay que estar en Trujillo Y viajar hacia el interior Hay que estar más al norte Hay que estar al sur Y viajar hacia el interior Ir a la selva Ir a la sierra Ese equipo comercial Eso lo van coordinando Y bueno Es un trabajo también Tan sacrificado Como el que tú tienes Que es también Estar viajando Pero es bonito Porque Tienes la oportunidad De trabajar Y conocer A un montón de gente Y escuchar Cosas que Digamos Muy interesantes Que tienen mucho conocimiento De la empresa del transporte Nosotros no somos Una empresa De transporte Somos una empresa Tecnológica Que le da servicio Al transporte Entonces El dicho Zapatero de sus zapatos Nosotros no nos vamos a meter Nunca en operar un bus En llevar a pasajeros Del punto A Al punto B Eso lo hacen ellos Eso lo hacen nuestros aliados Y nosotros le damos servicio A ellos Para crecer en esta industria Que tiene una oportunidad Tan grande De digitalizarse Para la gente Que está viendo Esta entrevista ¿No? Y que tal vez Esté con la curiosidad ¿Qué carreras Son las que involucran A una empresa Tecnológica Exitosa Como Redbus Punto P Que mencionaste De los ingenieros La GT Market La GT Comercial Hay muchísimos trabajos Muy interesantes Que hacemos ahí Tenemos La parte de infraestructura Y tecnología Y tecnología Donde se Digamos Es básicamente Para ingenieros De sistemas Que están Metidos ahí Programando Manejando la infraestructura Integrando nuevos operadores De bus Viendo todos los distintos Canales que tenemos Tenemos un equipo De producto Que también Es manejado En su mayoría Por ingenieros En donde se desarrollan Productos para el operador De bus Este Tenemos un equipo De marketing digital Que está generando Contenido Y generando visitas Metido en los tres canales El web El mobile web Que es la página web Desde el celular Y el app Que es nuestro canal principal Nos tratamos de llevar tráfico Tenemos a la gente Comercial Digamos Que están trabajando Con los operadores De bus de la mano En ayudarlos En las ventas Con una venta Muy consultiva El trabajo no acaba Cuando se firma el contrato Y se integra la empresa Ahí comienza Ahí comienza Ahí hay que ver Las oportunidades Del negocio Estar muy de la mano Con ellos Digamos Manejar la relación Hay mucho de relacionamiento Tenemos gente Muy especializada En finanzas Y en contabilidad Tenemos gente También Metida en la parte De operaciones Es un trabajo Muy denso Y tenemos un contact center Que es Este Uno de los trabajos Más bonitos Que tenemos En donde Están atendiendo Las llamadas Directamente Del cliente Donde hay Muchísima información Ellos son los que Más saben de la empresa Y donde también Atienden las necesidades De los operadores De bus Y atienden Perú Y Colombia Desde aquí Sí Desde aquí Atendemos a Perú Y Colombia El contact center Que es propio Porque muchas de estas Empresas Trabajan con contact centers Tercerizados Pero nosotros Creemos que esa parte Digamos Era parte Esencial De nuestro negocio Entonces ese conocimiento Que además Está creciendo Día a día Era muy importante Tenerlo Dentro de la casa O sea Tienes un grupo Ahí de peruanos Que se conoce En Colombia En su geografía De arriba Para abajo Y no solo La geografía La manera de hablar Inclusive Claro que sí Porque si acá le decimos Pasajes Al pasaje de bus Allá le dicen Tiquete Por ejemplo Ya Entonces Hasta esas cosas Son importantes Porque tienes que Generarle confianza Al pasajero Y confianza Al operador De bus En algún momento Entre viajar Argentina Panamá Chile Perú Colombia Ecuador O Bolivia ¿Se te confunden Estos términos? Mucha buena pregunta No Yo creo que no Yo creo que Donde voy Saben que soy peruano El acento No se me escapa Ajá Pero a veces Hay que adaptar Un poco el lenguaje Para que se entiendan En algunos términos Y la cultura También La cultura Por supuesto Las diferencias culturales Nosotros pensamos Que todos somos Informales como nosotros Y nosotros no somos informales Hay mucho más informalidad Ah ok Pero Pero hay Hay oportunidades de mejor Y ahí si es donde Tanto el gobierno Como la empresa privada Tienen que hacer Un mejor trabajo Claro que sí Por favor A esta cámara Mi estimado Rafael Ospina Ocio Vicepresidente Y CEO Para Latinoamérica De Redbus Manda un saludo A toda la gente De Miraflores TV Digital ¿No? E invítalos A que contacten Con Redbus Ya sea en todas Las plataformas Que tienen disponibles Por favor Un saludo Para todos ustedes Sigan viendo este programa De verdad De verdad que la tecnología Abre un mundo De posibilidades Para todos Es bien importante Que los usuarios Así lo entiendan Y lo demanden Los invito A meterse a todos Nuestros canales Bájense el app Jueguen con ella Compren sus pasajes Seguramente Van a encontrar Algún descuento Precios muy interesantes Muy buenos servicios Métanse a la web Redbus.pe Vean lo que ofrecemos Y cuéntenos Qué opinan Ahí dentro Nuestras redes sociales Pueden darnos Su feedback Y por supuesto Que lo leemos Yo doy fe Clarísima De que estamos leyendo Todo ese feedback Rafael Ospina Muchas gracias Gracias por la invitación Muy interesante La perspectiva Que pones Y muy interesante Esta empresa Tecnológica Definitivamente Es una señal De que en el mercado Peruano Estamos por muy buen Camino En el tema De transporte Sector turismo Y en general De lo que es Las compras en línea Por supuesto que sí Muchas gracias Por tu gentile presencia Gracias a ti Bien Vamos a una pausa Comercial Y regresamos Con más tecnología Y negocios Aquí en Miraflores TV Digital De la moda A la modernidad Del arte Y los autos A la arquitectura El diseño europeo Está en todas partes Y alrededor nuestro De la media áurea A la perspectiva lineal Los europeos No solo han estado diseñando Han estado inventando Y en todo ese tiempo Y en todo ese tiempo Philips Ha estado siempre presente El diseño Y una fascinación Por el potencial De la luz Ha definido Quienes somos Una filosofía Incorporada En el Ambilight Una experiencia Televisiva De inmersión total Ahora es el tiempo De traer a nuestra Nueva gama El diseño europeo Y Ambilight Elaborado meticulosamente Nuevos materiales Fantásticos Presentando el nuevo Procesador de imagen P5 Construido para la era Del video On demand Con explosiones De color Negros Lujosos Rango dinámico Extendido Movimiento Más suave Y preciso Y por supuesto Ambilight Llevando el diseño Más allá De la apariencia Liderado Por la nueva serie OLED 9 De 65 pulgadas Una amplia gama De nuevos modelos Impresionantes Porque el ver mejor Nunca está pasado de moda De la moda A la modernidad Del arte Y los autos A la arquitectura El diseño europeo Está en todas partes Y alrededor nuestro De la media áurea A la perspectiva lineal Los europeos Los europeos No solo han estado Diseñando Han estado Inventando Y en todo ese tiempo Philips Ha estado Siempre presente El diseño Y una fascinación Por el potencial De la luz Ha definido Quienes somos Una filosofía Incorporada En el Ambilight Una experiencia Televisiva De inmersión Total Ahora es el tiempo De traer a nuestra Nueva gama El diseño europeo Y Ambilight Elaborado meticulosamente Nuevos materiales Fantásticos Presentando El nuevo procesador De imagen Destinado Construido para Estamos transmitiendo Desde Lima, Perú Para todo El ciberespacio Mi nombre es Juan José Sandoval Y esto es Tecnología Y negocios Con los protagonistas De la innovación En el Perú Quiero agradecer A toda la gente Que se ha estado Conectando A mandar Muchos saludos A toda la gente Que ha estado Escribiendo En esta transmisión De tecnología Y negocios A Elvicerrada A María Cecilia Kruger Carranza María Cecilia Kruger Carranza También quiero mandar Un saludo A ver Se perdió aquí La A Luisa Fernanda Galvis A Mariano De Estefano Un saludo Para Mariano De Estefano A Orison Marchena Y a María Camila Fajardo También a Roxana Vázquez Santa Olaya Muchas gracias Por sus saludos Y su gentil Sintonía Miraflores TV Digital Esta estación Esta emisora Histórica Llamada Tradicionalmente Radio Miraflores Y que ahora se reinventa Se rediseña A través de las redes sociales Como Miraflores TV Digital Vamos a estar Todos los miércoles A partir de las Ocho y quince De la noche Aquí Con tecnología y negocios Y los protagonistas De la innovación En el Perú Quiero aprovechar Este último minuto Para invitarlos a leer Esta publicación De Barrunto Barrunto Es la nueva edición De Barrunto Que acaba de salir Y está En todas las librerías Pero también lo pueden contactar Al autor Directamente A Barrunto Arroba Gmail Punto Pides tu libro Y te lo llevo Personalmente Firmado Autografiado Con foto Y su selfie Más Barrunto Está de oferta Cuarta edición Este libro Ha sido escrito Hace veinte años Y todavía se sigue vendiendo Por la obra Y gracias a Dios Un libro Que trae mucho De literatura Urbana Tiene un cortometraje Que está En Youtube El cortometraje Barrunto Dirigido por Mauricio Franco Toso Y se está preparando La obra de teatro Con el dramaturgo Gerber Corimanya Dramaturgo Peruano Así que muchas gracias A José Varela Que lo voy a llamar Ahorita también De El diario Libero Así que Saludos Y para toda la gente Este Barrunto Se lo pueden ganar Si escriben En la En nuestra página De Facebook Tecnología Y negocios Y voy a estar sorteando Un libro Vamos a estar En la Feria Internacional Del libro De Chimbote Atención a Chimbote A toda la gente Vamos a estar ahí Y también Algo sin precedentes Vamos a estar En el penal El milagro De Trujillo Presentando Esta obra literaria Barrunto Veinte años Este libro Cuarta edición Con toda la narrativa Urbana Marginal De Lima Que ha sido Considerado Un libro Emblemático En la literatura Peruana Así que Con esto Me despido Muchas gracias Por su gentil Sintonía Muchas gracias A nuestros Auspiciadores Me dicen Me dicen también Que ha sido El más vendido Una de las ediciones Barrunto Fue Una de las más vendidas En la Feria Internacional Del libro Así que Les recomiendo Esta publicación Barrunto Cuarta edición Veinte años Después Escrito por mi persona Juan José Sandoval Bueno y con esto Nos despedimos Muchas gracias A toda la gente Nos vemos El próximo miércoles Dios mediante A partir de las ocho Y quince de la noche Con más tecnología Y negocios Aquí en Miraflores TV Digital Muchas gracias Nos vemos Gracias